Para ya terminar, en el mes de marzo tenemos Flamenco Viene del Sur, Flamenco Viene del Sur con una programación, bajo mi punto de vista, excelente, porque vamos a tener el 6 de marzo a Miguel Ángel Cortés, que presentará El Calvario de un Genio, Miguel Ángel Cortés es un guitarrista que ha acompañado a las grandes figuras del cante y que ahora ha querido contar su historia con su guitarra y nos deleitará el día 6 de marzo con la presentación de este disco. Después, para seguir con la guitarra, tendremos a un malagueño, que es Daniel Casares, que nos presentará Guernica 75. Guernica 75 es una aproximación que hace un malagueño hacia otro malagueño, que es Daniel Casares, la aproximación que hace a Picasso, y a lo que en un momento Picasso pudo acercarse a lo que pudo ser el cuadro, lo mismo que se llamó Guernica, se podía haber llamado la carretera de Almería, la desbandada que hubo hace, en el mes de febrero se ha celebrado el aniversario de esa matanza que fue en la carretera de Almería. Y Daniel Casares nos tocará, con un quinteto, las impresiones y lo que él siente a través de ese cuadro, que es Guernica 75. Seguirá el espectáculo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que es Aleluya Erótica, interpretado por Rosario Toledo, José Valencia y Dani de Morón. Espectáculo que ha sido premiado en Sevilla con el giraldillo de oro de la ciudad y ha sido también premiado por la Red Nacional de Teatro, por la expresión y la narración que hacen de un texto de Federico García Lorca. Y terminamos con otro guitarrista, porque es el mes de la guitarra y el flamenco, que va a presentar también su disco en el Teatro Cánovas, que es Antonio Soto. Antonio Soto nos va a presentar Rosas Blancas. Y esa es la programación que tenemos a lo largo del mes de marzo en el Teatro Cánovas, que también guardaremos un as en la manga, porque en este mes de marzo, el día 27 de marzo, se celebra el Día Internacional del Teatro, que como viene siendo habitual, cada dos años se celebra en Semana Santa, este año es el miércoles santo, y nosotros trataremos de adelantarlo a un día anterior a la Semana Santa para que podamos tener nuestro día y festejar nuestro día aquí en el Teatro Cánovas con la lectura del manifiesto y con la gente del Teatro de la ciudad y del que se quiera apuntar a celebrar el Día Internacional del Teatro. Y eso es todo lo que os puedo contar de momento. Gracias. Gracias.